¿Por qué se fue el bolillo? ¿La incertidumbre poderosa sigue al rojo vivo a los malos resultados en la liga? Se sumó un audio de Hernán Darío Gómez en el que atribuye su salida a la dirigencia del cuadro Escarlata. Algo que ha hecho cuestionarse a la afición en medio de la presentación del nuevo estratega, Julio Avelino Comisario. Don Manuel sacó la bandera roja en el estadio y no fue precisamente por la llegada de un nuevo técnico a su equipo amado, sino por un clamor poderoso. Que los hinchas no somos unos payasos, que le ponga más juicio, que nos respete, que nosotros necesitamos que el equipo flote, salga adelante. El mismo que tuvo eco en los hinchas, especialmente por un audio del bolillo Gómez explicando las razones reales de su salida y la crisis roja que pasa con el Medellín. Que el Medellín, no sé hasta qué punto tenga el futuro, ojalá, ojalá porque somos hinchas del poderoso, clasifique y pelee títulos. Pero no, por la parte deportiva yo no hubiera renunciado, pero la parte de arriba yo no podía seguir contaminándome ahí. Las directivas respondieron al técnico saliente y eludió responsabilidades. Consideramos que con él íbamos a hacer un tiempo largo en esa institución, él es hincha de esa institución. Él considera que tiene que dar un paso al costado, sus razones las tendrá. En medio están los hinchas que sufren fecha a fecha por un barco que parece hundirse y por ello claman por un milagro llegado de Uruguay. A fines bien y que pongan los muchachos que se vuelvan juiciosos porque los veo muy desatinaditos a Caravir y a Buletín, que se pongan pilas. Bienvenido, ya con todas las esperanzas puestas en que va a ser un muy buen trabajo. La idea es esa y que obviamente como hincha del medallo esperamos que saque lo mejor del equipo. Resta esperar si Comezaña puede clasificar al equipo a los ocho, algo que no ha pasado en los últimos cuatro torneos para que la bandera roja se ondee nuevamente, esta vez de alegría.